Queridos, muy buenas, yo soy PanzerTite, con mucho aprecio y cariño les deseo a cada una de sus madres un feliz día, eh. No solo por ser este día se debe mostrar amor y cariño, sino todos los días a la mujer que nos dio la vida y gracias a ella estamos aquí, eh. Hoy Brawl Stars nos ha traído muchas pistas para la próxima actualización, donde se confirma también una fecha para la llegada del nuevo Brawler Squid, entre otras pistas y regalos por el aniversario de Supercell, eh. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la Armada Panzer, eh. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Cada pista de Brawl Stars deja caer más peso, chicos, eh, conforme se acerca la temporada 7. Y con tantas novedades pendientes en el horizonte, el hecho de colocar un calendario en un nuevo diseño oficial, eleva cualquier detalle a pistas sobre el futuro del juego, eh. Sea en este caso en el aniversario de Supercell, el día de la Brawl Talk o la aparición de Squid como Brawler mítico. Hoy que se celebra el día de la madre, Supercell no ha tenido mejor idea que aprovechar para colocar a Pan rodeada de chicas, eh. En una celebración con regalos incluidos, eh, pero el verdadero presente es el que les hace a los jugadores disfrazado de secreto. Ya estamos aquí en el Twitter oficial de Brawl Stars, donde bajo esta imagen, chicos, saluda a todas las madres del mundo por su día, eh. En una imagen muy hermosa, chicos, representando el saludo del hijo hacia la madre, como vemos a Pan y a Jessie. Entre los globos que vemos ahí, chicos, allí al fondo, eh, vemos a Spike que está colgado, ¿verdad? Está sumamente colgado, sujetando un calendario en donde se señalan dos fechas muy interesantes, chicos, eh. Dos fechas, eh, diferentes en cada semana, eh. Que, claro, es una representación clara de lo que será el juego a partir de ahora, eh. Y también que marca tanto el día de la madre, chicos, eh. Ya sabemos, el día de la madre, hoy día 9 de mayo y el 21 de mayo, que es el lanzamiento oficial de el nuevo Brawler, Squid. Y se abre, chicos, aquí el debate, eh. Se ha dicho hasta el hartazgo que el día 21 es el elegido por Supercell para el lanzamiento oficial de Squid. Como miembro del plantel del Star Force, eh, del perro, del Roof. Y nuevo también, nuevo personaje del juego. Algo que además se representa porque el color de la marca tiene ese color a su lado, ¿verdad? Del marciano, ojito ahí. Pero hay muchas más opciones, chicos, eh. Ahí también se ve una foto en donde, particularmente en esta, se ve que Nani ha estado acompañando por mucho más tiempo a Pan, eh. ¿No serán pareja, chicos? ¿No serán esposos? Probablemente Jessie sea fruto del raro amor entre Pan y Nani, eh. ¡Qué locura, madre mía! También vemos la estrella que representa la Star Park, chicos, eh. Probablemente se anuncie el regreso de esta misma, eh. Por allá también vemos, chicos, que aparece ya en repetidas ocasiones Spike, eh. ¿Será que por fin tendrá voz? Probablemente, chicos, eh. Probablemente porque ya en casi todas las imágenes de Brawl Stars aparece. Ahí lo vemos sobre los pies también de Pan y de Jessie. Y por allá sujetando también el calendario. Eh, otra cosa más que quería comentarles es que vemos allá arriba, chicos, cajas, eh. Cajas, repito. Es probable que por el aniversario de Supercell se vengan muchas novedades, eh. Y entre ellas, regalos para nosotros por su aniversario. Así que solo queda estar expectantes, eh. Pero lo vamos a dejar ahí, chicos, eh. También vemos a Nita, chicos, que al parecer se encuentra dibujándole, dibujando algo, ¿verdad? Al parecer está haciéndole un presente a su madre, dibujándola. Y pues al costado vemos que podría tratarse que físicamente así sería la madre de Nita. Pero todo eso queda en especulaciones, chicos, eh. Aunque queda la duda o certeza si lo fuera, eh. Bajo este planteamiento de un misterio y sin detalles excesivos. La niña parece estar dibujando con lápices de colores un esbozo de una figura. Y teniendo en cuenta la festividad, lo lógico es que se relacione directamente con el día de la madre, chicos, eh. Este mismo hecho se ha expandido incluso a diseños fan-made con una representación que completa el dibujo inicial. Por lo que podría quedar así. Esta posibilidad abre aún más el misterio, chicos, sobre si todos los personajes mostrados en la Star Park son realmente Brawlers de Brawl Stars. Ya que en el famoso video de inversión del parque de atracciones apareció no solo Nita junto a su hermano León. Sino también con sus padres al subirse a la montaña rusa como estamos viendo en imágenes. Hablando ya un poco de una forma más en general, chicos, de la imagen. Vemos en dos partes de la imagen, chicos, extintores, eh. Se encuentran extintores, ¿verdad? Uno sobre la caja y otro afuera de la ventana, ¿verdad? Que está creo que en la misma dimensión de una casa, ¿verdad? Ese es extraño, eh. A ver, si recordamos un poco también, chicos, en las anteriores imágenes de Brawl Stars, también salían extintores, eh. O sea, ya no es novedad que salgan extintores en esta imagen. Entonces, si especulamos un poquito por ahí, esto podría hacer que la radio se encuentre o se encontraba en peligro, eh. Y pues apareció repentinamente Jesse para rescatar la radio, eh. Para apagar un posible fuego. Solo estoy especulando, chicos, aquí, eh. Nada de lo que estoy diciendo es cierto ahora en detalles de los extintores, eh. A ver, o quizás pronto ocurrirá algo en la radio y ya para ello tendremos a Squid, ¿ok? Para ayudar a Jesse a aplacar ese posible incendio en la radio, eh. En realidad, chicos, no sabemos por qué salen tantos extintores porque yo creo que debe haber una razón muy importante, eh. Lo que sí es cierto y confirmado es que Squid sale el 21 y ya no el 22. O posiblemente en una diferencia de horas, ¿ok? Probablemente tengamos una pequeña actualización el día de lanzamiento de este nuevo brawler, chicos, eh. Bajo una temática de totalmente inundación. Totalmente llena de agua. Pero bueno, gente, solo nos queda esperar un poquito más dentro de estos largos 12 días para poder llegar a la fecha indicada que es el 21 de mayo, día de lanzamiento de Squid. Y supongamos, yo supongo, chicos, eh. Yo supongo y creo que también se vendrá, eh, una pequeña actualización, ¿ok? Una antesala de la nueva temporada, la temporada número 7 de Brawl Tag. Por el momento, solo nos queda, eh, espectear, mirar esta imagen tan hermosa por el día de la madre. Llena de globos, llena de regalos, lleno de amor, lleno de detalles por parte de Nita. Y pues nada, chicos, vemos también en la mesa que hay una suma de herramientas que le dan un toque también muy especial a esta imagen, chicos. En donde todos dejan de hacer algo, en donde todos se ponen a crear un detalle para celebrar, entregar un pequeño detalle, algo significativo por el día de la madre. En la penúltima Brawl Talk se empezó una corriente acuática que a día de hoy sigue sin explicarse, chicos, eh. Y bien podría ser el motivo para romper por completo la ambientación actual con respecto a la temporada 7. Por lo que puede relacionarse también como la antesala de una Brawl Talk, eh. Lo cierto es que en la última, eh, ya se dijo que habría que esperar a junio para tener novedades. Y todo cuadra con la llegada de Squid, chicos, eh. Pero el toque acuático y no de las babas de Squid hace dudar a algunos con lo que podría ser un adelanto de otro tipo de contenido más allá del compañero del perro, eh. El hype tiene, chicos, 12 días a partir de ahora hasta el 21 de mayo. Así que supongo que en el transcurso de los días habrán más novedades, eh. Y bueno, gente, espero te haya gustado el video. No olvides comentar aquí abajo. Eh, también no olvides dejar un like y suscribirte, eh. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Bye. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no.